La lluvia no da tregua. La lluvia no da tregua. En el temporal Nelson, hasta cuatro personas han fallecido, dos de ellas en Asturias al caer al mar arrastrados por una ola y otras dos en una playa de Tarragona. Y para el viernes más de lo mismo. Seguirán las lluvias sobre todo por la mañana y ojo a los avisos por nevadas. Podría haber acumulaciones de hasta cinco centímetros y podrían cuajar en capitales como Segovia o Soria. Desde hoy jueves santo y hasta el sábado, 92 establecimientos de la comunidad están autorizados para organizar el tradicional juego de las chapas, en el que el azar lo marcan dos monedas, las conocidas como perras bordas. Enseguida se lo contamos. Hoy jueves santo los centros comerciales abren y están abarrotados. Son la opción preferida para todos aquellos que en un día festivo como hoy, de lluvia y frío, no quieren quedarse en casa. Ha llegado la Semana Santa y con ella comienza la nueva temporada de peregrinos que vienen a hacer el Camino de Santiago. Los albergues ya lo notan, como este del centro de Burgos, que ha aumentado el número de pernoctaciones. Los peregrinos que más nos visitan, los nacionales y los de Corea del Sur. Está todo muy caro, desde la fruta, la verdura. Ya lo sabemos, los precios de las chapas de compra están altos. Ya no se puede comprar nada, no se puede comer nada más que patatas, es para lo único que da. Ya lo ven, ir al supermercado, aunque sea jueves santo, sigue siendo un calvario para muchos. Enseguida les contamos qué productos siguen subiendo sus precios. Es la primera vez este año que la granja enciende sus fuentes, una tradición con siglos de historia que atrae a miles de curiosos. El año pasado cerró la temporada superando los 67.000 visitantes. Es señal en directo desde Valladolid. Hasta seis procesiones confluyen en el tiempo ahora mismo. Al menos esa era la intención porque a esta hora ninguna ha podido salir. De momento las hermandades se refugian, como ven en las iglesias, y la gente aguarda con sus paraguas a las puertas con la esperanza de al menos poder disfrutar de las tallas en el interior. Y esta es imagen en directo también desde Burgos, donde la procesión del encuentro, acto central de este jueves santo, tampoco podrá salir. Se ha suspendido porque la predicción era de lluvia para estas horas. Los pasos se tienen que quedar en sus respectivas iglesias. Y esta está siendo la tónica a lo largo de todo el día. La lluvia ha obligado a suspender la mayoría de las procesiones. Nos vamos a ir en directo hasta Valladolid. Ángela Suárez, esta tarde no ha salido ninguna. Sí, como decíamos, por el momento ya se han suspendido 10 de las 15 procesiones previstas para hoy. Ahora a las 8 de la tarde estaba prevista la salida de otras procesiones. Sin embargo, la situación meteorológica de viento, pero sobre todo de lluvia, no está ayudando a decidir a las hermandades, a las cofradías, si finalmente salen o deciden suspenderlas. Quedan otras 5 para la noche, todavía muy pendientes, aunque las previsiones es de todavía más agua. También para mañana está prevista la salida de la procesión general. Eso sí, esperanza entre las hermandades, ya que la EMED pronostica un 35% de probabilidad de lluvia. Y el tiempo ha tenido en vilo durante todo el día a los amantes de la Semana Santa y también a curiosos y turistas que se han acercado a disfrutar de cualquiera de las procesiones del día de hoy. Aquí en León, esta mañana, la procesión de las Bienaventuranzas tenía que recortar su recorrido por la lluvia y el tradicional pregón a caballo de las siete palabras tenía que reducir a tres el número de equinos que participaban en este acto por el peligro que supone para estos animales la presencia de acumulaciones de agua en el suelo. Las procesiones de la tarde, eso sí, han tenido que ser canceladas por el temporal. A modo de sustitución, las cofradías organizan pequeños homenajes como este para sustituir un poco lo que sería la procesión porque al fin y al cabo el peor golpe se lo llevan ellos que llevan todo un año preparando y esperando el momento de procesionar por las calles. Hay mucho trabajo, muchas ilusiones y un montón de hermanos que lo han dado todo para estar aquí, a pesar de que era evidente. No, es un trabajo de mucha gente, los montadores, los de las flores, los que vienen a hacer el trono y demás. Después de todo un año esperando esto y bueno... El año que viene, pues, más y mejor. Ya, ya, muchas gracias. La lluvia tampoco ha dado tregua esta tarde en Zamora. Se ha tenido que suspender la procesión de la cofradía más antigua de su Semana Santa, la de la Veracruz. Dentro del templo esperaban con esperanza los cofrades, pero la decisión, con la previsión que había, era clara. Lo que veníamos pensando durante tres, cuatro días, pues, desgraciadamente se ha confirmado. Pues, no hay ninguna ventana, ninguna posibilidad y hemos aplicado el sentido común. No queríamos tampoco hacer a la gente salir con las túnicas de casa, incluso los autobuses de las bandas, pues, que se den la vuelta por donde se encuentren, aunque muchas ya están en Zamora, pero no queremos trastornar mucho más a la gente de todo lo que ha ocurrido. Y en Salamanca la lluvia ha obligado también a las cofradías a realizar sus actos en el interior de los templos. Esta tarde Jesús del Viacrucis ha cambiado su largo recorrido desde la catedral hasta el barrio de San Bernardo por un emotivo rezo de las estaciones en las naves de la SEO. Y esta mañana también se ha tenido que suspender uno de los emblemas de la Semana Santa de Valladolid, la procesión del Cristo de la Luz. La hermandad universitaria se ha visto obligado a realizar un acto en el Palacio de Santa Cruz porque la lluvia le impidió salir. Es el momento en el que los servicios de emergencias asturianos recuperaban sin vida el cuerpo de una de las dos personas que ha fallecido en la costa asturiana hoy arrastradas por el fuerte oleaje. La borrasca Nelson deja un jueves también negro en Tarragona. Otras dos personas, uno de ellos menor de edad, han fallecido en una playa de la ciudad. Es sin duda la peor de las noticias que nos deja la borrasca Nelson. Mañana el panorama va a ser muy similar. La lluvia atravesará toda la comunidad, aunque las precipitaciones serán más fuertes esta madrugada y en las horas centrales del día. Ya por la tarde podría mejorar un poco el tiempo. Además de las lluvias para mañana, también se esperan nevadas. Hay aviso amarillo en el sistema central y podría haber acumulaciones de hasta 5 centímetros. Se espera también nieve en capitales como Segovia y Soria, donde además podría acuajar la inestabilidad seguida durante todo el fin de semana. De hecho, las temperaturas mínimas podrían no superar los dos grados. Paraguas y abrigos ya han vuelto imprescindibles esta Semana Santa en lugares como Zamora. Las procesoras son el reclamo, pero sus atractivos culturales van mucho más allá. Por ejemplo, con sus museos. Sí, plan B, plan C, lo que quiera la gente aquí nos tiene. Podemos ser un comodín si la meteorología no acompaña. Un museo que acoge una interesante muestra de un siglo de fotoperiodismo taurino. Ya el Museo Provincial, además de sus fondos permanentes, expone una retrospectiva de la obra de Antonio Pedrero. Y además de cultura, ocio y gastronomía, que de momento están hasta arriba. Ayer, sin ir más lejos, hemos estado desde que abrimos como hoy hasta las 6, hasta las 12, con el bar lleno a reventar. Tenía que haber más Semanas Santas en Zamora al año, porque da gusto ver Zamora así llena de gente, gente nueva, todos los días viene gente diferente. Gente de fuera. Hoy ha sido un día muy bueno por la mañana, porque ha habido gran afluenza de público. La pena es el agua. Buenos datos de momento, pero todos coinciden que con sol todo sería mejor. Así que con muchas ganas de ver qué tal. Y bueno, alguna procesión, pues a ver si se mejora el tema de la lluvia, eso. Pues estaría muy bien. A ver si deja de llover un poco y lo pasamos bien. Opciones a resguardo que nos permiten hasta hacer un fotocall mientras tomamos un café. Muchos han aprovechado el mal tiempo para venir a los centros comerciales que hoy jueves santo están abiertos. Una forma de no desperdiciar un día festivo y de descanso a pesar del frío, la lluvia o el viento. Los planes estrella, ver una película en el cine, dar una vuelta por las tiendas o tomarse algo en los establecimientos de restauración. También aprovechan para pasar más tiempo en familia, entretener a los más pequeños o estar un rato con los amigos en un entorno mucho más acogedor que la calle. A jugar un poquito a los bolos. Pues intentar ver una película, pero no hay sitio en ninguna sala. Con el mal tiempo está aprovechando la gente para ir al cine. De lo poco que se puede hacer hoy. Hace bueno además. Tienes que a ver qué haces con toda esta cuadrilla. Ellos encantados porque en casa no vamos a estar, hay que salir. Si no te tiran la casa, así que hay que salir como sea. Porque como está la tarde, fíjate, como para ver procesiones estamos. Con este viento no se puede ir a ningún lado. Está bien montado, hace buen tiempo. No sé, está mucho más cómoda aquí yo creo. Esta Semana Santa también es típico en Castilla y León, el tradicional juego de las chapas. Su organización es ilegal durante el resto del año y salvo incontadas excepciones al tratarse de un juego de apuestas. Pero la Junta lo autoriza durante estos tres días, jueves, viernes y sábado santo. Laura Cembranos. La Junta ha concedido la autorización para organizar el juego de las chapas a 92 establecimientos, cinco más que el año pasado por tratarse de una seña e identidad de la Semana Santa. Están distribuidos por seis provincias de Castilla y León y uno de ellos es este de Valladolid, donde como pueden ver ya está todo preparado para iniciar el juego que se realiza en corro. Las apuestas se hacen sobre el suelo y todo ello orquestado bajo la figura del baratero. La suerte depende de dos monedas, las conocidas como perras gordas, y de ellas dependerá la fortuna de los jugadores. La mínima son diez y la máxima lo que quieras, en un millón, vamos, 6.000 euros, 12.000 euros, 18.000 euros. Antiguamente cuando eran pesetas, el que quería abonar se picaban, todavía mucho dinero. Yo abono tres millones de pesetas, iba otro, yo abono cinco y el mayor quita el menor. No se puede comer nada más que patatas, con 50 euros, hacías una compra y hará 80 o más. Sí, hoy hemos obtenido mucha cuesta a la hora de la compra y mantener el suelo de un mes. ¿Todo sigue igual o peor? Pues sin duda peor respecto a los precios, porque esta Semana Santa va a ser la más cara de la historia. Las vacaciones llegan en pleno repunte de precios. Fíjense, han vuelto a subir este mes de marzo cuando parecía que comenzaban a darnos un respiro. Y esa subida en pleno puente se ha notado mucho en los bolsillos. Para los que hayan viajado, se han encontrado que el viaje les ha salido más caro que si lo hicieron en la Semana Santa del año pasado. Los paquetes turísticos han subido un 10% y los transportes, pese a los descuentos, también han aumentado. Yo, por ejemplo, lo notaba cuando miraba el viaje, los vuelos que estaban todos al triple de lo del año pasado o incluso el anterior. Para el que elija viajar en coche, llenar el depósito también es más caro, aunque la diferencia es mínima. Tanto la gasolina como el diésel apenas han subido un 1%, aunque es cierto que durante las últimas semanas el precio ha ido escalando. La gasolina, pues sí, ya está cara, carísima. Bastante cara. De Sevilla aquí me ha costado más o menos unos 90 euros. Y una vez en el destino toca hospedarse y eso también se nota en el bolsillo. Alojarse durante estas vacaciones de Semana Santa es un 14% más caro que el año pasado. Los alojamientos, súper, súper caro. Las estancias, sí, son más caras. Y todos aquellos que durante esta Semana Santa quieran disfrutar de la gastronomía también notarán una subida. En concreto, comer o cenar fuera cuesta un 5% más. Apretarse un poco el cinturón en determinadas cosas cuando antes a lo mejor desayunabas, comías y cenabas fuera. El menú de grupo era 25-30 euros y ahora ya menos de 30 no. Aunque si hay un momento en el que se nota que continúa la subida de precios es cuando visitamos el supermercado. El aceite de oliva sigue comandando la subida, pero hay otros muchos productos que se mantienen al alza. Las aceitunas subieron en febrero un 13,4%, los zumos un 10,8%, las verduras congeladas un 10,7% y los chocolates un 8,8%. Está todo muy caro, desde la fruta, la verdura. Ya no se puede comprar nada, no se puede comer nada más que patatas, es para lo único que da. Se han subido, han subido. Siempre comparamos los tickets y todo eso y se ha notado un poco el aumento. Y el bolsillo lo nota, ya es imposible hacer la compra con 50 euros. Con 50 euros hacías una compra y ahora 80 o más. Nos toca buscar formas de ahorrar. A lo mejor si antes compraba más a menudo pues ahora lo compro menos. El bar también está muy caro y te das el gusto en casa. Siempre vine haciendo economía de guerra porque soy inmigrante. Los expertos alertan de los efectos para la salud del descenso en el consumo de productos frescos, aunque la mayoría intentan mantenerlos en su dieta. Te apañas un poco más con lo que está más barato, en vez de comprar merluza pues compras pescadilla. Entre los productos que han bajado su precio destacan el aceite de girasol con un 31,6% menos el queso rallado o la mantequilla. Antes no miraba tanto la comparación entre unos supermercados y otros y ahora como que sí que intento ir siempre al que más barato lo tenga. El consumo es más o menos lo mismo, no me ha afectado excesivamente. No todo el mundo tiene la misma suerte y además la inflación repuntó en marzo un 3,2%. Los productos de primera necesidad como el pan, la fruta y verdura o los huevos tienen el IVA al 0% y el aceite y la pasta bajaron del 10 al 5%. Estas medidas llevan en vigor más de un año y se mantendrán hasta al menos el 30 de junio, pero el precio en los supermercados sigue aumentando. El gobierno aún no se ha pronunciado acerca de si estas medidas se ampliarán en el tiempo o no. Esperará hasta el propio mes de junio para ver cómo ha evolucionado la inflación y tomar así una decisión. Los alimentos se encarecen y no parece que vayan a dejar de hacerlo, menos aún con la predicción que hace la revista Natur. La cesta de la compra podría seguir al alza por el cambio climático. Algunos alimentos, sobre todo los frescos, podrían subir un 3,2% cada año y así hasta 2035 según sus predicciones. Estas subidas se notarían sobre todo en los veranos. Los precios por las nubes y la luz por los suelos. El fuerte viento de estos días ha provocado que el precio de la luz sea prácticamente gratis este jueves santo para quienes tienen tarifa regulada. Mañana continuará bajando. De media pagaremos 4 euros el megavatio hora, pero podrá porque habrá un repunte a partir de las 8 de la tarde. El resto del día estará por debajo del euro. Hay muchas ganas de viajar estos días. Castilla y León reciben miles de turistas que llenan hoteles y restaurantes. Se están cumpliendo todas las expectativas. Se dice que cuando comienza la Semana Santa comienza la nueva temporada de peregrinos y ya lo notan en los albergues como este en el centro de Burgos que el número de pernotaciones ha aumentado. Los que más nos visitan, los nacionales, peregrinos, catalanes y del extranjero, los coreanos del sur. También han abierto esos albergues de los pueblos que durante el invierno se han mantenido cerrados y con esta nueva temporada ya han abierto sus puertas. De Tarragona. Tengo una llaga en el pie así gorda. ¿De dónde estás? A Corea. Ah, por vos, oh, qué. De Barcelona. Un montón de peregrinos, muchos, sí, sí. Albergues llenos. Sí, sí, bastante gente. Aunque ha hecho frío, ha habido bastante gente en el camino. Bastante frío. Y mucho viento, pero muy bonito, muy bien. Arde un coche en plena autovía. Hoy en Toral de los Guzmanes, en León. Con la densa humareda obligado al resto de vehículos a circular con especial precaución, especialmente en un día con tantísimo tráfico. Esta mañana se han llegado a registrar retenciones en la A62 en Valladolid o la A52 en Zamora. En estos momentos hay tráfico fluido en las carreteras de Castilla y León. Más de un 75% de los españoles utilizan las tarjetas y cupones de descuento en los supermercados para ahorrar. Una manera de gestionar la economía doméstica en un momento, el actual, en el que hay un cambio continuo en los hábitos de compra. A la hora de emprender viaje es aconsejable acudir a nuestro taller de confianza. Poner el coche a punto es imprescindible. Los profesionales recomiendan mirar algunos parámetros y niveles de nuestro vehículo. Tanto del aceite, refrigerante y líquido lavado para brisas. Y luego miraríamos pastillas y sobre todo neumáticos y las presiones. Los ciudadanos están cada vez más concienciados a la hora de la puesta a punto del coche, tanto para trayectos largos como cortos. Una revisión del coche, tanto en unos trayectos como en otros, es fundamental. Para poder prevenir siempre cualquier avería. Previamente a ponernos en carretera hay que planificar el viaje. Saber cuándo queremos salir, cuándo queremos llegar más o menos, hacernos una idea un poquito de las condiciones meteorológicas que pueden afectar. Ya sabemos que el sol muchas veces es el más peligroso a la hora de la verdad de la conducción. ¿Y cuándo es recomendable hacer una parada? Podemos saber que vamos fatigados por mucho parpadeo de ojos o porque nos vamos sintiendo incómodos en el asiento y vamos intentando colocarnos. Entonces siempre es muy bueno parar, como decíamos, cada 200 kilómetros o dos horas. Porque lo importante es llegar al destino. Los problemas de salud mental en niños y adolescentes han aumentado en el último año. Las consultas de psiquiatría en Castilla y León han crecido un 15% y un 20% más las hospitalizaciones. La unidad del clínico de Valladolid recibe todos los ingresos de Castilla y León. Desde que terminó la pandemia su ocupación está al completo. En la planta 11 hay una puerta hacia la esperanza. Hay muchos menores y los padres que entienden esto como la búsqueda de un punto de inflexión. Aquí ingresan los casos más graves, incluso adolescentes que han barajado el suicidio. Actualmente en torno al 60-70% de la ocupación de esta unidad son sobre todo en estos momentos los trastornos afectivos, en forma de ansiedad, cuadros depresivos y asociados con una alta tasa y es una situación que estamos viendo en los últimos años de autolesiones asociadas. Suelen tener 14, 12, incluso 10 años. Son sobre todo chicas, también ingresan por otros problemas. Trastornos de la conducta alimentaria, las anorexias nerviosas o en algunos casos psicosis en la población infanto-juvenil. Un equipo multidisciplinar les atiende día y noche, solo ven a sus padres en visitas o videollamadas. Por eso aquí, entre los menores, surgen lazos que curan. Les permiten entender que su vivencia y su situación no están solos. Los equipos de salud mental de atención primaria y los hospitales de día trabajan conjuntamente con esta unidad de hospitalización, que desde hace dos años siempre está al completo. ¿Son suficientes? Bueno, pues hay que pedir más, porque a día de hoy no son suficientes para la demanda que estamos identificando, percibiendo y que existe. Esta unidad cuenta con 10 camas que se ampliarán próximamente. Encontrarse con jabalíes en plena calle ya es una escena habitual en Ponferrada. Es más frecuente verlos de noche, pero incluso también a plena luz del día. El ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para poner fin a esta situación. La pandemia, con tantos meses de reclusión humana, abrió las puertas de las ciudades a los animales salvajes. Y un ejemplo lo encontramos aquí, en Ponferrada, donde es frecuente encontrarte con un jabalí por la calle. El ayuntamiento ha puesto en marcha ya un plan para intentar que los vecinos puedan vivir tranquilos. La presencia de jabalís en el casco urbano de Ponferrada es tan constante... Es impresionante, aquí al lado dan Panchos, míralo. ...que el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para controlar a la población de esta especie en el municipio. Lo hace a través de una empresa especializada que utiliza el método del fotomapeo para ubicar a los ejemplares... ...y hacerles un seguimiento que permita su captura. Se ceba a los jabalís y después se procede, una vez que van diversas veces al mismo sitio, se procede a su captura. De momento se han capturado tres ejemplares de una piara de cuatro. El que falta se habría unido a otra piara que frecuenta la ciudad. A los vecinos no les sorprende, creen que vienen buscando comida. No son animales de ciudad, lo que pasa es que están bajando porque no tienen que comer. Hay muchos y bajan a buscar comida nada más. Facilitárselo en su hábitat normal para evitar que se acerquen a las poblaciones. Desde el consistorio aseguran que las actuaciones respetan la normativa vigente... ...y cuentan con todos los permisos necesarios, pero no aclaran qué ocurre con los animales capturados. Lo más importante, dicen, es eliminar el problema que generan. Lo que más se valora es el propio peligro hacia los ciudadanos, a que surja un accidente de circulación y a la transmisión de enfermedades, por supuesto. Hablamos de una especie que puede multiplicar por tres su población en tan solo un año. Las obras de ampliación de la estación de Chamartín en Madrid están ocasionando muchos problemas a quienes residen en la comunidad, pero trabajan en la capital. Dicen que los nuevos horarios no se adaptan a las necesidades de los usuarios. Andrea Altelarrea. Las obras previstas de ampliación en la estación de Chamartín, que arrancarán el próximo 8 de abril, traerán consigo cambios en la circulación de los trenes. Una de las líneas que se verá afectada es la de Salamanca, que verán modificados sus horarios. Renfe comunica que se trata de algo temporal y que, en cualquier caso, no afectará ni a la frecuencia en el número de plazas. Pero los charros critican que esta es una dificultad añadida a un servicio de por sí ya insuficiente. José Luis es abogado y trabaja en una financiera. Una vez a la semana tiene que viajar de Salamanca a Madrid. Con el reajuste horario de los trenes se ve obligado a pasar más tiempo en la capital para cumplir con sus ocho horas. Estoy desde las nueve y media en Madrid hasta las seis de la tarde. Antes podía llegar a Madrid a las ocho y me volvía a mi casa a las cuatro y llegar aquí a las cinco y media. A ese problema de reajuste de horarios se une también la falta de conexiones. Asegura que la cuarta frecuencia de Alvia traería muchas ventajas. Me supondría más opciones para no tener que estar apurado para formalizar viajes. Y aparte, si la pusiesen una hora, yo que sé, a las seis de la tarde, una hora más normal, porque ahora mismo la alternativa son las tres menos cuarto, no tendría que estar con un estrés pendiente de salir corriendo al puesto de trabajo, oye, cumples horas, no cumples horas, sí, pero tengo que coger un tren para volver a mi casa. Un centenar de afectados se han reunido en torno a la asociación Tren Salamanca porque no ven voluntad política para solucionar sus problemas. El problema no tenemos los trabajadores y ciertos políticos lo usan para lanzarse piedras entre ellos, pero ninguno llega a ayudar. La Junta, ni mu, el único que ha dicho algo ha sido al alcalde que puso un tuit. Y por supuesto, señor ministro, pues nada, ni se le oye, ni se le escucha, ni se le espera. Aseguran que ellos solo quieren ir a trabajar y poder volver a Salamanca, algo que era posible antes de la pandemia y que ahora, después de cuatro años, es prácticamente imposible. Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Centenares de personas han disfrutado esta tarde en el Real Sitio de San Indelfonso, en Segovia, con los Juegos de Agua de las Fuentes, del Palacio Real de la Granja. Era la primera oportunidad para verlos este 2024, pero no será la última. Siempre que las reservas de agua lo permitan, se encenderán todos los miércoles, sábados y domingos, además de en fechas especiales como el Día de la Comunidad y algunas otras festividades. 300 años con el mismo sistema hidráulico. Tenemos la suerte de que el 96% de toda la instalación es la original. Impresionante, llevamos mucho tiempo esperando este momento y la verdad que no te deja indiferente. No nos imaginábamos que tuviera tanta potencia la fuente. Es muy bonito, ha estado muy bien, está espectacular, vamos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuando más has salpicado. 340 templos a disposición de los visitantes a lo largo de toda la región y algunos en sitios insospechados. Es otra de las ofertas turísticas que ofrece la Semana Santa para quienes se encuentran en el medio rural. Nacho Blanco. Y los más beneficiados son nuestros pueblos, ya que la mayoría de las rutas se centran en el patrimonio que está fincado en nuestro medio rural. Por poner un ejemplo, en Olleros de Pisuerga, una localidad palentina que alberga una iglesia única, una ermita rupestre excavada en una montaña en el Geoparque de las Loras. Una curiosidad que se ha convertido en uno de los recursos turísticos más importantes de esta provincia y en un ejemplo del éxito de este programa de templos abiertos. Aunque cueste creerlo, esta montaña alberga una ermita románica desde al menos el siglo XII. La parte central tiene dos naves de cuatro tramos con sus absides cubiertos por bóveda de cascarón y tres columnas con sus capiteles de las cuales la última es original. Está tallada totalmente, pero al estilo románico. Esa es la diferencia entre una cueva. Bajo la advocación de los santos Justo y Pastor, es una de las ermitas rupestres más grandes y mejor conservadas de España, declarada Bien de Interés Cultural en 2011. En nuestro país es única. A la gente le llama mucho la atención esos tonos de color amarillo, grises, naranjas, que les recuerda a la Capadocia. Estas y otras particularidades la han convertido en un motor económico para la zona. Como 10.000 visitantes al año. Se queda la gente en el hotel, hay casas rurales, se consume en el bar. Un impacto económico y social que se ve potenciado en Semana Santa con el programa de monumentos abiertos de la Junta. Que los templos siguieran teniendo vida, porque una de las cosas que nos han ido pasando es que los voluntarios se han ido haciendo mayores y poco a poco dejábamos de tener voluntarios para que abrieran las iglesias. Una importante apuesta por el turismo para favorecer el desarrollo rural en torno al patrimonio y la cultura que ya está dando sus frutos. En este punto del informativo volvemos a Valladolid. A estas horas deberían estar procesionando más de 10 hermandades, pero la lluvia no ha dado tregua hoy. Muchos de los pasos han tenido que quedarse en el interior de los templos. Habrá que esperar a mañana para ver si hay un poco más de suerte. Sin duda no es la imagen con la que nos querríamos despedir un día como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!